Y en Mazatlán, Jesús Bustamante, tú andas por allá, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Saludos desde Sinaloa, donde ya ha comenzado a llover en el sur del estado. Las autoridades evacuaron desde anoche a las comunidades que se encuentran en el trayecto de este huracán para evitar cualquier tipo de riesgo. Las autoridades mencionaron que comenzará a llover de manera más intensa en la tarde-noche y por eso han pedido a la población mantenerse en sus casas y en el caso de los turistas también a mantenerse resguardados en los hoteles. La flota pesquera ha sido anclada en los puertos. Algunos prefirieron incluso irse un poco más el norte. Ha comenzado a llover ya en Mazatlán. Seguiremos, Yuri, al pendiente. Muchas gracias, Jesús. Por supuesto, estamos permanentemente pendientes de lo que ocurra allá en Mazatlán. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.